Encontramos dentro una vez ya que empezamos a regresar, se le habló a la policía y lo que encontramos fue que con un disco abrieron las dos cajas fuertes, se llevaron todos los documentos, el dinero, debe de ser gente muy profesional y pues aquí sin acusar a nadie lo que se me hace muy curioso es cómo es posible que la policía se me hace muy curioso. Siendo con disco que me abrieron que hace mucho ruido, la policía o como se llame que esté aquí en el tercer piso no había escuchado nada. Es muy doloroso, no contamos con cámaras de video aquí normalmente, ya avisamos a Comentra que es el que viene por dinero todos los días en la mañana, el reporte que a mí me dejan de viernes una vez que se cierra, se habla de en total entre cheques, carjeta de crédito, efectivo, con más de 834 mil pesos que se recaudaron ese viernes. Desconozco en este momento si tenemos asegurado, si tenemos seguro o no, ¿verdad? Todo esto estoy en comunicación ahorita con el enciado Arturo Soto, con el contador de Alcón de Pastrana, con el enciado Salón de Dios, que es el del jurídico, ya les envié las fotografías de todo lo que encontramos. ¿Qué tipo de documentos son los que se llevaban también? Todavía no sabemos porque no nos han permitido ellos tocar nada. ¿Qué tipo de documentos son los que se llevaban también?